¿Sabes la publicidad en Facebook cómo funciona? La mayoría de emprendedores cuando están empezando a montar sus negocios en Internet tienden en el error de pensar que solamente publicando en sus redes sociales o en su página de fans o a modo gratuito tendrán éxito. Y recuerda, estoy aquí para ayudarte en tu mundo digital. Piensan que compartiendo textos, compartiendo carteles, imágenes u ofertas pueden llegar a tener éxito en sus negocios digitales porque desconocen realmente que haciendo esto lo que hacen es ir hundiendo su negocio cada día un poco más. La verdad de todo esto es que es muy difícil que consigas tener éxito en tu negocio si solamente te dedicas a poner contenido gratuito, a postear en las redes sociales como lo hace cualquier persona normal que no tiene un negocio digital. Las redes sociales son una oportunidad de negocio muy potente que estás desperdiciando si no las utilizas correctamente en tu negocio. Por eso es necesario saber que la publicidad en Facebook está ahí para algo y es necesario saber cómo funciona. Piensa que Internet es un mundo muy cambiante, va cambiando a una velocidad muy rápida en la que si tú no vas por delante de tu competencia, tu competencia va a ir por delante de ti. Es tan importante ser rápido en Internet que a veces no nos damos cuenta de ello y pasamos tiempo planificando las publicaciones, diseñando imágenes, perdiendo el tiempo, publicando contenido gratuito y van pasando las horas mientras perfeccionamos nuestros contenidos porque encima queremos que estén perfectos. Mi mentor en marketing digital, Juan Merodio, con quien estoy cursando un máster en marketing digital y el cual publica contenido sobre marketing cada día para emprendedores, afirma que si tienes un negocio y este negocio no está teniendo campañas publicitarias en las redes sociales para hacer que llegue a más gente, realmente no tienes un negocio. Yo estoy de acuerdo en él en esto, aunque sí que he sido una persona que he tenido épocas que no he tenido muchas campañas activas, pero estoy de acuerdo en él y por eso estoy publicando hoy este vídeo. Publicar contenido gratuito en las redes sociales, sobre todo cuando no se tiene mucho dinero, puede que no esté tan mal y puede llegar a entenderse, pero si verdaderamente tú quieres tener resultados a nivel de marca personal o a nivel de negocio digital, resultados medibles y visibles que tú puedas analizar, necesitas aprender lo que es la publicidad de Facebook y cómo funciona. Por ejemplo, si tú publicas contenido gratuito en tu página de fans, puede que llegues a muchos seguidores, puede que tu contenido llegue a mucha gente si tienes muchos seguidores en esa página, pero tú no tienes el control sobre esto. Esto significa que tú estás publicando contenido y lo estás, como si dijéramos, lanzando al aire. Lo estás publicando, no estás llegando a las personas que tú quieres, sino a todo el mundo. Y ni siquiera sabes quiénes son esas personas que están viendo ese contenido, ni qué cantidad de personas son las que lo están viendo. La interacción que pueden tener con él, si de verdad les ha llegado o no, o si les interesa. Sin embargo, cuando tú creas una campaña publicitaria en Facebook, sabes a quién llega esa publicidad. Lo puedes segmentar, puedes crear los tipos de intereses que tienen. Puedes ir eligiendo si, por ejemplo, les gusta la televisión, si les gusta qué tipos de serie les gusta ver, si les gusta leer, si les gusta hacer deporte, si les gusta irse a dormir pronto. Puedes elegir prácticamente lo que sea. Tienes miles y miles de opciones para segmentar en los anuncios de Facebook. Una de las cosas por las que todo negocio necesita tener un público objetivo, y es una de las primeras cosas que se definen, es por esto. Si tú no sabes quién consume tu producto o quién es la persona ideal para consumirlo, realmente no sabes hacia dónde ir en tu negocio. Tu negocio va perdido. Tener un negocio así es ir como conduciendo un coche con los ojos vendados, y estoy seguro de que eso tú nunca lo harías. Tú no pondrías en peligro a las personas que van contigo en ese coche. En cambio, con tu negocio digital sí que lo estás haciendo, sí que lo llevas a ciegas. Al poder segmentar todos tus anuncios, lo que estás haciendo es dirigir exactamente tu negocio a esa persona que es la persona ideal para ti. A esa persona que de verdad va a comprar tus productos o tus servicios. No hay que pensar que lo que estás haciendo es gastar dinero. No, estás haciendo llegar ese mensaje a la persona indicada. Esa persona va a hacer la acción que tú quieras que haga, y lo que es mejor es que esta vez tú vas a tener el control de todo. No vas a publicar un contenido sin saber a quién le llega, o si le llega a las personas que verdaderamente tú quieres que le llegue. Lo que vas a hacer ahora es tener todo el control, y vas a publicar contenido, pero con el anuncio vas a hacer que llegue a esa persona. Desgraciadamente, la mayoría de emprendedores trabajan de la otra forma. Publican y publican, pero no tienen campañas activas y no están llegando a la audiencia correcta. Esto es un error muy grave, porque el tiempo no se recupera. Tú estás haciendo contenido, estás pasando tiempo creándolo, y luego lo estás publicando a voleo sin tener en cuenta si este contenido llega a las personas indicadas. No es fácil crear una campaña de anuncios que realmente sea efectiva, porque hay que analizar muchos datos, hay que calcular muchos costes, hay que ver los alcances, hay que analizar todas las conversiones, pero aún así es una práctica indispensable en cualquier negocio. Puede ser una tarea, míralo, como que es una tarea que te va a hacer aprender en esto, y puedes ir aprendiendo sobre la marcha. Nadie es perfecto y nadie hace al 100% campañas perfectas, y quien te diga que sí que lo hace, te estará mintiendo. Porque existen muchos factores que pueden llevar a tu anuncio al fracaso, y esto cualquier buen profesional lo sabe. Es recomendable que si te lo puedes permitir que contrates a una persona que ya maneje anuncios, que sepa crear campañas publicitarias. Pero si no tienes dinero para hacerlo, no te preocupes, puedes empezar poquito a poco segmentando con audiencias pequeñitas, eligiendo poquitos intereses, o cogiendo gente de tu entorno, de un alcance que sea de tu ciudad, o que no se vaya muy lejos de donde tú vives. Así no vas a gastar mucho dinero en anuncios, y vas a ver como poco a poco, cada día vas aprendiendo a manejar la publicidad, porque esto es un paso necesario, si de verdad quieres que tu negocio prospere. No tener publicidad en las redes sociales es simplemente no existir. Si tú lo que quieres, que tu negocio funcione, de verdad tienes que tener publicidad, al menos en una red social, al menos en Facebook. Yo me he equivocado muchas veces, he creado anuncios que me han salido caros, y otras veces he creado anuncios que me han dado resultados, pero todo esto me ha ido enseñando y me ha ido sabiendo segmentar y sabiendo hacer las cosas. Espero que tú también vayas probando, y que poco a poco vayas segmentando con un público muy reducido. Recuerda, al principio vale la pena llegar a pocos, y que puedas pagarlo, que llegara a muchos y que sea un desastre. Así es como funciona la publicidad en Facebook, con una inversión muy pequeñita, puede que incluso de 10 euros al día, que es lo que te gastas en una comida, o si quieres a la semana, podrás hacer llegar ese mensaje a más gente, y sobre todo a la gente que tú quieres que le llegue, no a cualquiera. Tu mensaje, tu trabajo, no tiene que ser para todos, tiene que ser para quien es tu público ideal. Vas a poder ir analizando datos, analizando resultados, y conforme esos resultados vas a ir escalando tu anuncio cada vez un poquito a más audiencia, y cada vez llegando a más gente. Cada negocio es un mundo, y nadie mejor que tú, nadie mejor que tú conoce tu negocio al 100%. No te lo pienses más, porque por muy poquito al día puedes empezar a crear campañas publicitarias con muy pequeño alcance, y será más que suficiente. Normalmente los anuncios en Facebook, cuanto más alcance tienen, más caros se hacen. Por eso te digo que hagas una campaña, empieces con un alcance muy pequeñito. Tú para aprender, puedes hacer una segmentación muy reducida de personas. Puedes ir creando anuncios para poca gente, y cada vez ir aumentándolos, y de esta forma es como tú, a base de prueba y error, vas a aprender a crear campañas efectivas. Antiguamente, para hacer publicidad, tenías que invertir en la radio, tenías que invertir en periódicos, tenías que invertir en la televisión, y te costaba mucho dinero al mes. Pero hoy en día, tenemos entre nuestras manos una potentísima herramienta digital, como es la plataforma de Facebook, que es la base de datos más grande que hay ahora mismo en el mundo. Por muy poquito dinero, puedes crear anuncios y empezar a llegar a esas personas que tú quieres. Pues nada, espero que te haya gustado este vídeo, que te haya quedado un poquito más claro de cómo funciona la publicidad en Facebook. Y recuerda que la velocidad es muy importante, y esto significa que lo que no hagas tú hoy, lo va a hacer otro. Tienes que ser la primera persona que haga las cosas siempre. Tienes que tener un factor diferencial que te haga distinto a los demás. Si tú segmentas bien, eres diferente, y eres más rápido que el resto, te aseguro que vas a tener muy buenos resultados. Pues nada, espero que te haya gustado este vídeo. Estoy aquí para ayudarte. Mi nombre es Alex Pérez, y nos vemos en siguientes vídeos. Chao. Y recuerda, estoy aquí para ayudarte en el mundo digital.